La diputada Verónica Marcado. Muchas gracias señora presidenta. Mire, yo también había preparado una serie de consideraciones en virtud de algunas apreciaciones que habían vertido los diputados preopinantes en el curso de este punto de comunicaciones, que me parecía era necesario aclarar, no porque uno interprete que necesitamos tener una oposición a la carta, una oposición que funcione como nos gustaría, sino que me parece que hay algunas cuestiones que debieran ser corregidas, porque la sociedad espera que la clase política esté a la altura de las circunstancias que transitamos, sobre todo de cara a un proceso electoral que se avecina y que le requiere una estatura y una moderación, no solamente en las expresiones, sino en las actitudes de la dirigencia política. Disculpe, diputada, no me gusta interrumpir, pero le está pidiendo una interrupción al diputado Sosa. Sí, se la concedo, señora presidenta. Muy amable, gracias. Tiene la palabra el diputado José Sosa. Gracias. Gracias, diputada Mercado, le agradezco profundamente. He transmitido una información que me han pasado errada, gracias a Dios y a la Virgen no ha fallecido la ingeniera Ahumada, así que, bueno, es lo que me llena de alegría. Pido disculpas por la situación que pudo haber generado con esto, no de manera intencional, sino afectado por la información que me llegó. Muchas gracias, hemos mejorado el día. Se toma la palabra la diputada Verónica Mercado. Bueno, agradezco la aclaración del diputado Sosa porque quería adherir a sus expresiones también. fundamentalmente porque quería hacer propia esta necesidad, pero fundándome en lo que él había expresado, instar a este cuerpo a que planteemos debates propositivos. Lo he hecho en más de una oportunidad, a que aprovechemos este punto a los miembros, a los colegas, a los diputados y a las diputadas, para generar debates que sean el reflejo de lo que la sociedad está esperando de cada uno de nosotras. Realmente a mí me llena de pavor, por decirlo de alguna forma, que en esta casa, en este cuerpo, que es la expresión de la democracia, nosotros nos veamos inmersos en un debate tan retrógrado, que tiene tramos tan retrógrados, cuando uno de los principios de las leyes tiene que ver con la progresividad de los derechos. Es decir, nosotros no podemos estar planteándonos, después de derechos que han sido consagrados por luchas populares, tan pero tan importantes, si lo que estamos debatiendo amerita o no amerita que hablemos de los derechos que ya estamos haciendo uso. francamente, algunas expresiones que hemos tenido que escuchar me avergüenzan en la voz de algunos diputados. Así que, eso por una parte, señora diputada, señora presidenta. Por otra parte, quiero, porque creo que se ha mal entendido alguna intervención que hice respecto de algunas herramientas que han sido propuestas para que sean incorporadas a medida que se vaya retomando la presencialidad en el sistema educativo provincial dar a conocer algunas cuestiones que me parece que son forzadas por parte de la oposición que se utilizan de manera muy forzada sobre este debate de la presencialidad en el sistema educativo. Mire, la provincia de Catamarca hace un año y medio los chicos no concurren a las escuelas. Esto es, digamos, el caballito de batalla de la oposición que nos aparece sistemáticamente en cada uno de los discursos de los actores de la oposición. Y la verdad que esto no es una cuestión antojadiza de las autoridades de la provincia de Catamarca. El Consejo Federal de Educación tiene una resolución que faculta a las autoridades educativas de cada una de las provincias a partir de indicadores puntuales a tomar esta decisión en función de la situación epidemiológica que tiene cada una de las provincias. Por supuesto que se prioriza la presencialidad, pero cada una de estas decisiones van a estar atravesadas por la situación que tienen las provincias y por eso la provincia de Catamarca está sin la presencialidad en este momento. Y esto es importante que nosotros lo demos a conocer. Y también se habla de la vacunación y la necesidad de que los docentes sean vacunados y sean prioritarios. Y también hay que decir que nosotros tenemos aproximadamente 8.000 docentes que ya recibieron el esquema de la vacunación. 8.000 docentes de casi 17.000 representan por lo menos la mitad de los docentes del sistema educativo de la provincia. Entonces me parece que no podemos nosotros tirar frases sueltas para que se haga cualquier interpretación de lo que está pasando con el sistema educativo de la provincia. Nosotros lo acaba de decir por allí el diputado Sosa que me parece me antecedió en el uso de la palabra no podemos reducir la discusión de la presencialidad a lugares donde se está poniendo en riesgo la vida. Tenemos que ser absolutamente cuidadosos. Lo había dicho en alguna otra oportunidad en el curso de alguna discusión particular sobre una iniciativa que discutíamos el presidente de la Comisión de Salud el doctor Figueroa Castellano no podemos caer en la grieta y poner en discusión cuestiones que hacen a situaciones tan pero tan sensibles que involucran a tantos actores los docentes los chicos que concurren a las escuelas los padres que llevan a los chicos que concurren a las escuelas hay situaciones que están permanentemente en discusión y que tiene que ver con estos indicadores de la de la cuestión epidemiológica de la provincia de Catamarca que están permanentemente en observación como la cantidad de contagios por cada 100.000 habitantes y la ocupación de las camas en la provincia que son los indicadores que en este momento se están teniendo en cuenta para decidir la presencialidad y el retorno a clases esto es muy importante que nosotros lo digamos es muy importante que se tenga en cuenta no es una cuestión antojadiza se monitorea permanentemente la situación y cuando estén dadas las condiciones seguramente antes en el interior de la provincia que la situación es otra y es muy particular se va a decidir el ingreso al el retorno perdón a las actividades jaúlicas que es lo que la oposición tan livianamente habla y que para las autoridades sanitarias y para las autoridades de la provincia se está permanentemente monitoreando esto me parece necesario que nosotros lo subrayemos porque no es una cuestión no es una cuestión menor hay una una cuestión que está definida en el Consejo Federal de Educación funciona así no solamente para la provincia de Catamarca funciona así en todas las provincias del país y por eso Catamarca transita esta situación particular y seguramente la semana que viene va a haber definiciones sobre este tema esto quería decirlo quería dejarlo aclarado para que no se siga diciendo cualquier cosa señora presidenta colegas diputados nada más